¿Trajiste algo de merchandising preparado por si acaso o sos de esos tipos que prefieres esperar? Nada de merchandising. No sé si mi familia, pero no, yo nada. No, no. Ya si te trajera merchandising me consideraría el mejor. ¿Qué vamos a traer? ¿Para qué? No se vence lo único. No, odio eso. Nada, no traje nada ni nada. No me gusta pensar en festejar por anticipado. A lo mejor son nueve, capaz que alguno de los nueve trajo. Vos no. Y por ahí si trajo alguno, vamos, asociamos entre todos para no perder tanto. De última, si el domingo se da, agarro un aerosol y me pinto el cuerpo. ¿El cuerpo directamente? El cuerpo, sí, el cuero. Le saco todo y me pongo el uno acá así, con verde flúor obviamente por el auto. En caso de ser campeón, te vamos a esperar en Sigue Girando y le vas a tener que regalar algo a la gente, ¿puede ser? ¿Hablamos después de las tres de la tarde? El domingo. Tal cual. Y soy campeón, que tengo la suerte de ser campeón, lo hablamos ahí, vemos. Capaz que te puedo regalar, no sé, una media, la cintita esta. Porque soy gasolero soy yo. ¿Verdad que Matías Rodríguez salió campeón de Top Rain? Que regaló el buzo. Ni loco. Creo que de acá me voy a volcarse, caravana, automomba, dale que va. Y siendo el mismo voy para Buenos Aires y llevo menos el buzo porque si no es el que viene hay que volver a comprar. Pero la camisa, la camisa mide. El calzoncillo que usa Arduzzo el domingo si es campeón lo regalamos. Dale, el calzoncillo lo regalamos. Dale, me la voy a jugar con el calzoncillo. ¡Gracias! ¡Gracias!